Charlie Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, ha emitido unas declaraciones muy fuertes, enfáticas, directas, para mí desacertadas e inoportunas. ¿Por qué desacertadas e inoportunas? Porque el PLD está abocado en estos momentos a llegar a una alianza, a un pacto con el Partido Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, con bombos y platillos, con gran entusiasmo hace unos días, se dio a conocer el pacto. Un pacto que naturalmente comienza en el ámbito municipal, posteriormente el ámbito congresual, y en una posible segunda vuelta, en lo presidencial. Bueno, pues, Charlie Mariotti ha dicho, sin pelos en la lengua, que el PLD no apoyará ni a Félix Bautista, ni a Dionis Sánchez, ni a Rafael Paz, porque son unos tránsfugas. Amigas y amigos, esto congela, atrasa la alianza. ¿Por qué? Porque no existe una intención sincera. Estas son figuras de primer orden, figuras determinantes, para el Partido Fuerza del Pueblo y para el candidato presidencial de esa organización política, que lo es el doctor Leonel Fernández. Con estas declaraciones, la señal es clara. No existe una intención sincera de ir aliados. En política no se guarda resentimiento. En política no existe el odio. En política no hay enemigos eternos, sino más bien adversarios coyunturales y momentáneos. Y cuando se trata de llegar a un acuerdo, a una unión de voluntades, se debe quedar atrás todo lo negativo, todo el dolor. Y de esta forma, no hay forma de que esta alianza sea real, sea sincera, sea verdadera. Estamos hablando de que usted, desde ya, le está negando el apoyo a Félix Bautista en San Juan de la Maguana. Le está negando el apoyo a Dionis Sánchez. Y en el Distrito Nacional, usted está radicalizado contra Rafi Paz. No hay forma de consensuar en esos términos. Y de esto seguir así. Este pacto, esta alianza, está destinada al fracaso. Está destinada al despeñadero. Porque es una alianza que todavía tiene dolor. Todavía las heridas están ardiendo. Todavía botapuz. Hay mucho dolor que aún no se puede superar. Y esto queda evidenciado en las declaraciones del secretario general, Charlie Mariotti, que se le pasó la mano. Se salió de control y, repito, emitió declaraciones inoportunas. Locas declaraciones.